La obra, mucho se habla de la obra. En la provincia de Los Ríos, se están ejecutando varios proyectos para el mejoramiento de la red vial. El nuevo acceso a Bava es uno de ellos. Se está construyendo una autopista de 16 kilómetros de longitud, con dos carriles en pavimento rígido de 7 metros de ancho. Una obra necesaria para una de las zonas agrícolas más productivas del país. Plantaciones de arroz, banano y otros productos tendrán acceso más rápido a sus mercados de consumo. Hoy por hoy, en el Ecuador, la obra vial es tan grande que mientras dices ¡Qué linda que ha quedado esta carretera! ¡Ya estamos construyendo otra! Yo podré ser ciego, pero la obra de la Revolución Ciudadana, yo sí la puedo ver. Ministerio de Transporte y Obras Públicas Avanzamos, Patria.